Una bronquitis es una inflamación de los bronquios que habitualmente se manifiesta con tos, con fatiga, con disnea al hacer actividades, con que se escuchan a veces pitos en el pecho que en medicina le llamamos sibilancias o con mal estado general. Existen múltiples causas que lo pueden provocar desde enfermedades crónicas en aquellos pacientes que tienen síntomas alérgicos, en aquellos pacientes que han sido fumadores o incluso pueden ser secundarias, por ejemplo, un proceso infeccioso como después de una infección respiratoria normal. Precisan una valoración por neumología para descubrir si estos son secundarios, simplemente alguna afectación aguda, algo leve, momentáneo o pueden ser una manifestación de una enfermedad que precisa un diagnóstico y un tratamiento a largo plazo. Por eso es importante identificar estos síntomas y no tardar en acudir a un especialista que pueda valorarlos y dar un diagnóstico correcto.